Bueno, nos despedimos con ustedes, así que será hasta el próximo sábado Pasemos una despedida y también una recomendación El que no escucha Edición Limitada es porque tiene que estar viendo en vivo a la Madison Club Así es El lugar, recordemos Ramón Falcón y San Pedrito en Flores, séptimo arte Gracias Changorellana, gracias Hernán Arleo, gracias Claudia Arleo Gracias Santiago Fuentes Gracias a toda la gente que está del otro lado acá del vidrio y del otro lado escuchando Acuérdense que a través de Facebook.com, bar de Edición Limitada Rebus Seguimos en contacto en la semana por las entradas para ver a Madison Blues ¿Con qué tema nos vamos entonces? Ha sido Bajo Pachín Hasta el próximo sábado It's my only friend I've been on my own Since I was down Born on the bedside Been down since the beginning of the road If you want a bedside I'm going to have no love you on I can't read I can't read I'm a little cry My whole life been Won't be the vibe Born on the bedside I've been down since the beginning of the road You want a bedside No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!